SIGMA, SIGMA, para toda la malla, autorizados inicio de operaciones. Apago el motor de esto, ¿vale barrera? Me cruzo un poquito, ¿vale? Ya me vuelve a funcionar la reflexión de radio, ¿vale? Continuamos en marcha. Conforme, adelante. Componemos líneas y si vamos a seguir utilizando el eje de la carretera, ya sabéis, doble columna, ¿vale? Recibió uno. Va por fuego. No, que son todos muertos. Frente, otra micada, ha ido a Noreico Parecía civil, ¿eh? No lo iba a artillada Yo lo he visto artillada, ¿eh? Yo lo he visto igual que la otra, ¿eh? Vale, rectifico, rectifico, si va a artillada Sí, ahora debatir Vamos a rumbo a ICO, ¿vale? Voy a atentar, una Listo Tenemos que coger el rumbo que ha cogido la pica Compañero de tres Hay que informarse, compañero, se quede atrás, ¿eh? Pero el número de pica rumbo 039 A ver si distancia aproximada y si es una amenaza inminente Para saber si la ignoramos Confirma amenaza inminente y distancia, te la confirmo 100 metros, es algo más Abatimos y continuamos movimiento Amenaza caída Hay que confirmar que esté eliminado, ¿eh? Provisita a 2 acercarse para confirmar que esté eliminado el cambio Adelante, proceda a 1, continuo movimiento junto con 3 y 4 1 Alto, tenemos un individuo justo delante de nosotros Correamos el valle, chicos Correamos por sur Coge atrás por el árbol de coberturas y seguimos avanzando Recibido Una falta Abatimos Dos, se regué a la grúa Alto Adelante Abatimos Un Avengers Abatimos Pasa el trinomio, combina unido 2 Oh, piado Cambiamos a cuña, formación cuña Llevo eh Dale, dale, el saludo está un poco mal Llevo, el saludo está un poco mal Pito interro, ¿sabes si el estado de barrera es temporal o definitivo? ¿El estado de barrera? No lo sé, ahora te lo digo Si no tuviera silenciador, que pase a configurárselo, ¿de acuerdo? Percioso Whisky, uno alcanzado De acuerdo ¿No lo habéis visto? Negativo, continuamos Tengo información de estado de barrera Adelante, compártelo Pit, comparte el nuevo estado de barrera Repito que no tengo estado de... Cuidado, apagado Complicación, 57 grados Vamos a pasar, vamos a esquivar Estoy viendo un complejo justo delante de nosotros en 78 Cuidado Línea de tiradores, nos abrimos Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 linkedinon. Okay. Gracias. Gracias. ¿Tienes barrera? Vengo. Vale. Te dejo ya barrera. Que operas conmigo. Vale. Sí, sí. Vale. Sí, sí. La pelea mira bien las tincheras, eh. ¿Todos bien? ¿Eh? ¿Estáis todos bien? Uno... Dos verde. Dos verde. No he ido de... Al pulso... Vale, ya está. Dos... Gracias. Con dolor, pero tienes el bolso... ¿Toma analgésico? Eh, no, no, no. ¿Tienes la para la tinchera o ahí va? Bajillo. Sí, sí, la veo perfecta. Dime justicia. Me cruzo, eh, rostro. Recibido, recibido. En el muro por donde tenemos faixa hay un vehículo. Eh, tiene... El muro por ahí va. ¿Quién está el puro? No... No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo va? Bien volviendo, estaba marcando el líder Un poquito más y intentaré lanzar desde ahí evolution A ver, perros por eco 2 vuelve a lateral derecho Cuidado el perro se aproxima por la guardia principal Cuidado con el fuego cruzado, cuidado D1 Cuidado, abrimos Vuelvo de Noreco, carretera principal Abatido Vuelvo de Estructura Vuelvo de Noreco 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 Delta me copia Adelante, aquí Delta ¿Qué pasa? ¡Shut up! ¡On a tost go! Vehículos aéreos aliados aproximándose desde el Whisky Visto 2, solo suministros para PIT ¡Suscríbete al canal! 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 Continuado en movimiento hacia Whisky 8 ¿Oficina Stays 1 y 2? De uno recibe informo que Seneca está aquí en un baño de una casa, está ausente por el otro Luego si quiere que retome rumbo y que ahora se incorpore Seneca No hay ninguna manera de parar la alarma, me pone nervioso Hay que ir a por ella creo, así que... ¿Dónde coño está la alarma? Pues... a saber Tiene pinta que en ese edificio de enfrente, ¿verdad? ¿Eh? Si tengo Se ha metido... Se ha metido adentro, ¿eh? Otro que ha cruzado Y otro me está disparando, no sé desde dónde Subo para arriba al caído, cuidado Y otro me encuentra la clave de tangos Edificio de ladrillos en 0-7M1 y si sabe Aquí hay un informe a múltiple de tangos Edificio de ladrillos en 0-7M1 se mueve y 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 hay que dar paso y 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 un poquito más adelante y a la izquierda y 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 a mí no me han dado es que yo me he agachado tío he hecho a la del topo pues a poco por titano no? efectivamente vale si está todo limpio regresar a torre de control y acampamos aquí y 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 diles que he avisado ya listo para acampar todo el mundo eh porque solo me ha respondido alfa y charly los desgraciados de delta no es que no se si te oye en delta y hotel eh están muy lejos como que están muy lejos vamos a ver bueno realmente están a la mitad están a 7 kilómetros no se quejen pues no no se te pillen una radio larga de esas de 20 y pico kilos y ya está bueno eso que nosotros íbamos a chapar ya eh avísales si no no a ver osea yo para avisar pero pues un poco feo no vaya yo de igual se es que están ahí súper metidos en el papel porque le han dado tienen varios caídos y están levantándolo ya pero son las once y media y no ha pues como mueran no hay media back no 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 osea ya es responsabilidad suya lo que ha pasado bueno yo lo estaba escuchando y quería mira mira va a estar precioso que ve listo para campar también se queda increíble padrino dígamelo también te han dado algo tío estás dañado también eh un poco si entra decía yo que te notaba la voz rara casi como con acento ven para acá si como con acento estoy calentito aquí ¿no? veo gustito es que tiene este el que es para tropa viene sin creación pero el que es para falcata viene con champagne sillones de cuerazo cosas así y el extintor el extintor de estribor en realidad lleva un un inyectable continuo de morfina para acá de ron si no sé pues nada alguien ha potado por ahí como es esto que bebéis los canarios esto que es como cereal gofio el gofio eso es un inyectable de gofio no se bebe eso se come ¿no? que no que eso se bebe con leche eh bueno se bebe y se también se toma con los potajes madre mía y también se bebe con leche si es como el humus tío es un polvo realmente es como un polvo es como el humus con los israelíes con el humus que se lavan los dientes con eso pues esta gente igual flecha está en parada es broma padrino eh que da flecha y lamas por levantarse están inconscientes que no se levantan eso están durmiendo está kyle intentando levantarlo no le puedo meterse tírale le voy a preguntar ahora vengo dano el ceuto y aparecemos ahí con enemigo a da inmersión eh kyle eh padrino eh que cuanto queda y chapas cuando queráis estamos aquí jodidos eh ya ya yo estaba mirando pero me están diciendo de que chapemos ya como veo que estáis levantando pues quería un poco esperar a ver si lo ha levantado dile a todo el mundo que se salga y nosotros estamos aquí en nuestro rollo vale pues lo digo a KBK joder macho como le gusta vomitar uy que rico ¿que han mantenido lo más? eh varo nació a 465 metros al nordeste ¿que pasa? eh dice kyle de que le digas a la gente que chapen ya pero que ellos van a ver si a intentar levantarlos si 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 yo lo de chapar ya lo he dicho hace un 4 ha pues que salga la gente ya pero hace 10 minutos lo he dicho ¿eh? ah pues entonces no no lo se pues ya está no no hay problema todo es pa fuera eh charlie me copiáis vamos desconectando no estáis durmiendo No sé quién queda, desconectándose Transmitéis por la radio del... ¿Ya les transmitís por la radio del Cobra? ¿Estoy con larga? Sí, pero tío, son 25 megavatios Creo Y negro, o sea, tío, da igual Yo voy a chapar Ahora os veo en entrevistados Como si venga Abandonando Abandonando ¿Pero qué estáis haciendo aquí? ¿Dónde decís el comida? ¡Oye, Panto! El Panto parece que era un cubito en la playa Y una pala Eh, Panto Panto Eh, padre, que lo dices No sé si habéis avisado a Kevin ya, pero podéis chapar ya, eh Sí, avisamos hace rato y no hemos recibido respuestas A ver, gallifant Chamos a la misión tú, sirve No, no, es que Hotel está intentando levantar a los suyos Y me ha dicho que... O sea, me ha dicho Kyle que pueden salir todo el mundo ya Que ellos están intentando levantar a los compañeros ¿Ahora? Ahora sí Que Kyle me ha dicho que está con Hotel De que pueden chapar todo ya Que ellos están intentando levantar a los suyos Y van a quedarse un poco dentro más Que ustedes pueden salir Es que no sé si es que lo ha comunicado O sea, lo ha comunicado, pero parece ser que no lo han oído Eh, es que está viendo Pascual el Acre, no hay comunicación efectiva Ya, pues bueno Por lo dicho, que podéis chapar ya, eh Yo quiero munición del 7 Perfecto, sí, eh, padre, pero eso Que hemos tirado por el bajo los suministros Vamos a necesitar que nos pongan arsenal la semana que viene Eh, ¿por qué pasa? Porque hemos estado esperando media hora Para que nos traigan suministros Y nos han traído lo que no era Entonces tenemos los tiradores de munición Tenemos un montón de sangre en vez de salido Tenemos munición Eh, cinta para medalladora Sí, pero nosotros no Para la próxima lo que pueden hacer es pedir los primeros Espera, que si de verdad tienen munición ahí pues ya no Olvida lo que dije, ¿vale? ¿Ya están entonces? Pero de 5.56 no, no A ver, pero también lo que pueden hacer es que Para la parte siguiente Pedir suministros nada más empezar Tenemos ahí un montón de cajas de munición Y son cargadores del 6.5 No sé cómo pasó No sé, pero lo dicho Para la siguiente si quieren Vamos a empezar Que os traigan un suministros los primeros Es que es por no perder todo dentro de la misión Porque ya... Bueno, si quieres lo comentamos luego, ¿vale? Sí, sí, sin problema Ah, voy a avisar a la gente para que des conecte Sí, sí, dale Gracias Padrino por el aviso Y... Padrino, Padrino, la voz de conciencia, ¿no? Sí, estoy en tu cabeza Bueno, sí, lo decidiera venir aquí Ay, me estoy desmayando con razón Pero han grabado ya o han grabado antes? Gracias Padrino, ¿no tenemos todas las cosas estas? Dime Eh, ¿grabaste? ¿Cuándo grabaste el persist? Eh, se supone que no sea falta, pero lo voy a grabar Eh, ok, ok Esperad, no vayáis todavía Eh... Según el tío me dijo que no sea falta, pero le doy Buena misión Ok, vale, gracias Padrino Nos las hemos visto putas para el primer avance, pero bueno Ah, está, guardado todo Hemos sabido hacer lo que tenemos que hacer Si nos vemos suprimidos El humo de la victoria, chavales Eh, tiramos cortina de humo Venga, desconectamos todos Punto de inicio Vale Eh... Un momento, por favor Eh... Eh... Gato, con este hombre Con flecha Haciendo el RCP Venga Venga Vamos Que está sin pulso, gato Venga Aguanta hasta... Trece minutos Eh... Bien Joder No os pongáis tan nerviosos Si solo han muerto cuatro No Puta... Requeré su opción Su opción Flecha, eh Hazle el boca a boca Python con el vómito Opción Kai no necesita nada ¿Quién necesita? Puto gato Puto gato Como un animal el tío Da igual Lago de Akubak A la primera Akubak humano Akubak humano Akubak humano Con pajita Mmmmm Qué rico sorbete Sorbete con tropezar Venga, tío Vale, vale Tengo sangre a loco Sí, estoy metiendo Estoy metiéndole Que no quiero perderlo Revisión del ama, por favor, gato Lama Voy con él Eh... Vías aéreas Pulso 80 80 Eso Sí, es que le he metido el epi Vale, está bien ¿Vías aéreas? Deja de vomitar Eh... Ya está 54 subiendo Vale, deja de hacer pulso a Lobo El que está haciéndolo Venga, lo paro Eh... Escúchame Kai tiene pulso y de todo No se levanta Vale, tiene que... Ha recuperado el pulso Lobo, ¿vale? Vale Perfecto A la sangre Lo que le faltaba La sangre, claro, sí Echalo más para atrás Los que estén bien, por favor A la otra barricada A la otra barricada Allí A retrasarlo para allá Métenle una de 500 a esa flecha Voy, un momento Voy a probar el pulso Este hombre, sí, está ahí Otro Uy, qué rico ¿Quién es este que está aquí metido en la barricada? Titano Vamos a dejar enterrado Eh... Estarte con... Las vías aéreas de Kai En todo momento, ¿vale? ¿Por qué? Colociones eliminadas Vale, el lado más para mí Eh... Cuando salga algo Simplemente, ya te digo yo lo que tienes que hacer Vale A este hombre No 500 a la flecha Este hombre, a ver... Curso perfecto A la más... Te lo digo ahora Vale, vale Más que le falta, tío Ahora la más metenle 500 más, tío A ver si quiere Vale A ver, tío O sea, por favor No, ese creo que era flecha Por el vómito Sí Joach Ahí estamos Vale Eh... El compañero que está aquí a la izquierda Eh... La más Coge a Lobo y échotelo para allá, porfa Voy Para tener poder el espacio de movernos No los más... Sí, más separados Eh... Vale, todo esto Vale, este hombre El flecha también está bien Vale Este kille El kille La más Vale, eh... Flecha en pie Flecha en pie, repito Voy Voy a cobrir Vale Eh... Claro, remátalo si quieres Ah, no No lo remate Vale, yo no seguro, chico Hola Vale, la flecha Vale, la flecha Eh... Es como si no hubies estado Porque... La vez que podíamos hablar Te iba a encargo Escuchaba Te recibía a veces Yo sé Creo que todo el mundo tiene problemas con radio, creo Sí, sí, sí Vale Flecha Vale, perfecto Eh... Ponte con... Han empezado a salir pickups del Dakar Y... Lama... Han venido... ¿Han venido como... ¿7 u 8? Mi ameteador se ha cargado como a 3 Y han muerto... Mi binomio ameteador granadero Que no han muerto honorablemente O la titana Bueno, no han muerto O sea... Eso sí Es la última vez O sea... Eso se acaba Esto de sacar... ¿Nadie ve micro blindado? Bueno, pues sacamos pistas No, no, no Me han cansado estar apoyados Ya... Ya... Vale, sí, simplemente He montado Estase con uno Simplemente con uno Y con ese revisarlo Si, si... Si... Quedas con titano Eh... Yo me quedo con la base Pepazo con spg9 De... Fusilaxhньxs Montano a pica Tomar por culo el... El es mío Putria Mi opinión Yo con cero Si, o sea que... Ya... Ya... La próxima saco Infantería mecanizada Pico ¿Que si os pico el habano? Eh... Infantería mecanizada O tío con... Un APC, tío Aunque sea Ahí va... Hay Panduriballe, tranquilo Digo... Vale, eh... Eh... ¡Epa! ¡Cubre, mira! ¡Los que no estén con... ¿Los que no estén con... Sí, 06-9. Distancia 400 metros. ¿Quién ha caído? No tenemos heridos... Sí, correcto. Gato, cógeme... Munición de la espalda. Emilio, Emilio, no abandono la posición de esa. Valdida, valdida. No, Martín ha caído aquí arriba, eh. Kale está bien, parece. No tiene obstrucción ni nada. Ok, vale. Estad de... ¿Cómo está el bunker ese de la antena, Peto? ¿Habéis visto? Ahora mismo no lo mováis. Está bien así, en titano. Pensá que lo habéis limpiado. Estábamos en ello, pero nos han emboscado. Está esta torre y eso de allí. Nos falta el bunker ese. Eh, flecha. No tengo munición. Tienes un cargador. Eh, cogerme de mi espalda. Aquí necesito muy simple. Yo, yo. Te cojo barrera. Si quieres que vaya contigo. No, no, revisadlo. Llévate a Seneca. ¿Cómo está Kale? ¿Sigo con él? Está bien. Llévate a alguien, Pete. Piedra por radio. Que te lo vayas contigo y vais a revisar. De 556 tengo un par de ellos en la mochila, cógelo. Yo me voy a tener que coger una caja. Necesita apoyo de… Eh, uno para revisar. Con tu permiso me ir recusando. Que tenemos aquí a 027. A ver, pillamos uno. Eh, titano. Vale, vamos con vosotros. Eh… Están tratando de apoyar al equipo de… Sí, eh… ¿Has enviado el equipo allá en la nave? ¿No, Paito? Lo bajamos. ¿Qué? ¿Has enviado el equipo allá en la nave? Sí, sí, sí. Eh, titano, eh, apoyarles. Un momento. Yo creo que pueden ir uno solamente, ¿no? Prueba vías aéreas. Oye, Pia. Eh, negativo, negativo. Tengo a gasolina, me he caído. No, 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 no. Vale, pues quitar ahí tú, Pete. Vale. Eh… Vías aéreas. El SPO2. Eh, capitán. Está en 55. Eh… Vías aéreas. Total. Vale, estimuletal, vale… Métale una EPI, si puedes. Sí, sí, sí. Se mete. He metido dos espillas a este hombre, eh. Estoy girando dos deza. Hay un fuego fuera del vehículo. No, aquí. Hay un fuego fuera del vehículo. Hay un fuego fuera del vehículo. Hay un fuego fuera del vehículo, eh. Como si le metes 13, tío. Es lo mismo. Bueno, me gusta contarlas. Joder… No, eso… Hay que contarlas si son morfina. No, no. Creo que… Creo que puedo conseguir una pick up, tío. Creo que puedo conseguir una pick up, tío. Es que un blanco es incluso más fácil Sí, 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 es incluso más cantoso Es como, uy, algo rojo Me levanto un momento Eh, ¿estado de Martínez? De acuerdo, termino aquí y subo por arriba Ya, te lo hagas Ah, no, está, vale, tío Oído Llamas, así que menos se ha recibió y así más circunstan en tierra Recibido ¿Habéis metado otra vez? Mira Sí, Lamas, bienvenido al mundo Es que es un puto mar de... No me ha traído un tiro Gracias ¿Qué pasa, Lama? Ya está Eh, escúchame, cuando usted tal avísame Estoy Vale, eh, necesito con este hombre y que le mire las vías aéreas sin parar No, me salen despejadas Vale, me salen despejadas Vale Eh, Gato, déjame a mí ya Despejadas Me sale Ya está Está recuperando oxígeno Lo que le falta es eso, oxígeno Vale, quien quiera encargadores no tengan disparo En la mochila ¿Cuántos llevas? Gato, cógelo Cógete los dos que hay ahí Que por no dejarte Si no me cojo un AKI y ya está No, no, tengo No, no, tranqui, tranqui Vale, este hombre 053 Voy a quitarle esto porque sigo... Está en un cargador, Gato, toma Eh, te digo Es por si me cojo un AKI y... No, no, no Todo el mundo con sus armas Nadie coja más enemigas Eso, Gato, coge de ahí, tranqui Si no le disparaba Yo ya estoy escondido Hay que... Adaptar... Sobre... La típica frase Eh, Lamas, ¿cómo va por ahí? Construido, no incluido Está subiendo el oxígeno poco a poco Métale el aspirador a AKI A AKI, dale A AKI, dale Que baja O sea, hay que tenerle... Cada segundo a mirándole Si, mirándole Porque este hombre está por 48 Uba Ya te lo he quitado antes, jaja También me lo puse en el sitio, Gato Que me vaya limpiando eso Ponte tú ahí, cubriendo el lateral Si te ocupa de AKI Si, si, yo me ocupo de AKI, también Si Con eso podemos Dar por limpio el plat, eh Me ha abierto la herida de la pierna Voy Luego como... Estás arriba un milomio Observando, no? Eh, porque tiene 177 Si, 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 hay uno Capitán Creo que no está ahora mismo No, está ausente, Bait No sé Si, si, creo que está ausente Que le he metido... Emilio? Tenía el pulso en 40 Y le he metido EPIs Le han metido... La cosa es el oxígeno, lo más Lo tiene demasiado bajo Lo sé, lo sé Pero es que no hay manera de hacer nada más No Eh, esperar Esperar hasta que coja oxígeno Tengo tiempo No nos vamos a ningún lado Este ya ha vomitado Eh... No, negativo, negativo, mantened ahí Mantened ahí, eh... Que es un buen... un buen positivo Ya está, ya está El sistema es avanzado ahí ya Uy, pero no... Emilio? Dime Puedes echar una... Otra vez la apotada, tío Esto tiene que ir a la antena Mira, en dirección 2026 Apoya a... A... Estado de máquina Oído Y si me equivoco a... Amarillo Necesita sutura Ok, copiado Eh... Fue a donde tú Eh... Capitán Baja, baja Vale, mi... Eh... Arriba necesito Ah, vale, vale ¿Bajas? Bajo Si quieres No, no, no Si es los compañeros Que necesitaban asistencia médica Entonces... Vale, ok Viene ya para acá Vale Es mío ya, gato La cosa es eso Hacerle rápido Para que no le baje el... No, 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 no Porque si no... Es que no le vas a pillar Vale, Martínez Eh... Mirad la de esto de calle Lo expulso Tú cubre, tú cubre, gato Tengo una cadena Vale, eh... No sé si me reciben porque ven No sé si me reciben Ni idea de la red ya como va Está bien, va mal No, no va bien No, no va bien Tengo que contactar con Quebec Es posible, ¿no? Vale Voy a ponerle un tubo a la ninja, tronco Tómate... Dos anexico, ¿vale, Martínez? Eh... Si tienes la mano Vale, ¿no? Yo creo que está asegurado Sí, a ponerle un tubo a la ninja Porque no para de botar, eh Sí, sí, sí Sí, sí, sí Eh... Estoy con... No te preocupes Te voy a ir a colocar tú Le diría que sí Eso está bien Vale, yo creo que... Manténgalo Vamos a chapa allá Que estemos a la hora, ¿vale? Chicos, por favor Nos van a cubrir Que nos van a disparar por ahí Dato Acabo de decir que... No, no, sí, sí No, no, sí, sí Con eso tenemos a esperar, ¿de acuerdo? Ya está, tuvo la ninja colocado Este ya no vota más Bueno... Bueno... Bueno...